la cacería furtiva ha dejado de ser un modus vivendi por un lado en comunidades indígenas y rurales se adquiere conciencia pero también se resalta la escasez de la fauna silvestre hasta hace unos años habitantes de las zonas rurales que tenían como oficio la cacería más allá de la actividad agrícola y pecuaria preferían internarse en el monte y encontrarse una buena presa que pudiera vender aseguró javier pat balán habitante de pimientita te aseguro que no está como estaba porque también una temporada usted se dio pero pasamos pero pasó el pueblo elegido pero ahorita no por las responsabilidades que se asumieron ahora poco ya no si salieron cada quincena a batir es eso ya no hay también porque pues imagínate si todas las cosas se acaban indicó por un lado está la cultura del cuidado al medio ambiente pero también la escasez de las especies silvestres no abunda el animal no hay ruido se quitan se van por allá ellos están en contación no los ves en un lugar chance pero no casi nadie se dedica como de antes es cierto si se dedicaba así a lo que podía y hay los que de veras lo tomaban como como oficio subrayó al paso del tiempo los campesinos que practicaban la cacería grupal conocida como la batida y también los cazadores solitarios se percataron que era infructuoso ir a la selva pues por lo general vivían sin presa y así ha ido disminuyendo la actividad para canal 10 informó juan ojeda de www.feyyaz.com.br Gracias.